muy muy buenas tardes amigos amigas bienvenidos bienvenidas segundo videito de hoy viernes de tiendita los polis te estoy subiendo este vídeo porque pues nos acaba de llegar nuestro pedido y fíjate yo iba yo iba a tener que invertir tiempo y ir a la barata ir a buscar en otra barata verdad ir a la dulcería y pues con todo lo que iba a traer hoy pues iba a gastar de 40 a 50 pesos en taxi ahora con estos mandaditos voy volando son una solución son caídos del cielo de hecho creo que si deberíamos de llamar este este vídeo ahora mandaditos voy volando caídos del cielo ahora creo que creo que sí comenta me que onda que crees acerca de este tema ok mandaditos voy volando caídos del cielo y si amigos antes que te muestre todo lo que pedí quiero que que veas los precios primero ahora te voy a mostrar los precios a como yo los doy pedimos en sueño en sueño lo damos a 23 down y perfume lo damos a 27 suavitel lo damos a 30 cloralex lo damos a 18 lo que vienen siendo nuestras sopas es que ya iba a empezar a acomodar pero quería mostrarte primero en este vídeo nuestras sopas la moderna las damos a 10 pesos como ya te había mostrado en otro vídeo y nos vienen saliendo a nosotros 8 pesitos ok y ahora mira de la dulcería trajimos chicles de la rosa estos chicles miramos costaron déjame ver por qué mira nos trajeron un puño de recibos es un son muchachitos que pues andan trabajando y pues qué bien qué bien porque pues andan buscando de ganarse la vida honradamente verdad déjame ver a dónde está dulces y abarrotes la unión aquí está mira un orbit nos costó como está todo apachurrado no sé si alcanza a saber pero nos costó ok y los chicles estos de la rosa nos costaron a 49 55 prácticamente 50 pesos o de la peso se le gana el doble y también le pedí bolsa de celofán de 4 por 20 son estos porque vamos a hacer botanitas también para vender pepitas y todo eso pues nos estamos empezando a preparar poco a poco y también pedimos lo que viene siendo el orbit dice que es de hierbabuena verdad pero así vienen son surtidos así como nos gusta nos costó a 74 pesos traen 40 piezas los doy a 3 pesos sale 120 pesitos ahora y ya posteriormente mira los frijoles estos los doy a 20 pesos 580 gramos que son frijoles negros refritos de la sierra y los de la costeña los doy a 17 son vallos enteros y los jugos boing de al litro los damos a 23 ya te enseñé los precios del cloro del pino a roma básicamente eso fue lo que pedimos y aparte de lo que tengo aquí arriba que te mostré esto es todo lo que nos trajo también el amigo de los mandaditos verá lo revisamos todo bien todo perfecto y pues ahora sí que pues mis respetos para esta pequeña empresa de emprendedores porque sus trabajadores son muy buenos ahora sí que pues el jefe o el encargado muy atento al al teléfono mandando mensajes ya llegó mira hay esto no hay esto que pediste pero tienen esto quieres este quieres que te encontremos lo más barato o sea son súper 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 atentos amigos ahora sí que caídos del cielo porque miren ir a hacer esto en ir a hacer esta compra me iba a tardar yo como unas dos horas pone en lo que voy caminando al centro a buscar todo así que pues si vale la pena si vale la pena con los envíos que que ellos hacen porque pues mientras en ese tiempo en lo que ellos están haciendo tus compras tú estás en tu tiendita tú estás trabajando y ahorita de hecho lo mandé otro mandado porque pues bueno ya es mandado personal porque vamos a pues tengo que podar mi jardín el jardín aquí de mi suegro y pues necesitamos gasolina así que lo mandé por gasolina y lo mandé también que me recomendaron al saguán echarle diésel ahí donde corre porque le hemos echado aceite y grasa pero pues lo tuve que raspar ese día con una cuchara de esas de albanil y salió un buen de grasa porque se acumula con la tierra entonces me dijeron que le echara diésel para que pudiera aflojar y correr mejor mandamos a pedir diésel mandamos a traer gasolina y pues aprovechando que a un lado de las gasolinerías está la casa vargas pues le pedí un refresco mexicana de 600 o a ver si hay del litro y medio del que haya para que me lo traiga y pues ahorita ya ya vamos a ver vamos a ver qué onda verdad vamos a ir acomodando todo nuestras cosas porque mira los chicles ya no tenía chicles de apeso orbit pues son poquitos son pocos pero de todos modos a ver si rato mañana alcanzó a comprar mazapán de chocolate para meter más y de estos a ver dependiendo de cómo van las ventas verdad pero si aquí en tepeji del río hidalgo mandaditos voy volando caídos del cielo muy buenos hasta ahorita me han salido muy responsables así que pues se los recomiendo al 150 por ciento ok nos vemos en nuestro próximo video de tiendita los bolis ahorita pues como puedes ver estoy por terminar de rayar de raspar unos cerlotes más para irlos a lavar tantito y pues mantenerlos refrigerados unas dos horas para que estén fresquecitos y que no se les salga mucho la lechita para en la tarde agarrar y pues prepararlos verdad con leña para que sepan ay 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 y pues a 10 pesitos para los que gusten verdad exquisitos esquites vamos a ir acomodando porque si ves sopas ya casi no teníamos pues gracias a dios todo bien esperando que estén teniendo un excelente día hoy viernes no olvides suscribirte a mi canal regálame tu like y comparte ok mandaritos voy volando caídos del cielo y te comparto también todo lo que compre nos vemos en el próximo vídeo adiós